El anfitrión de cada uno de ustedes, amigos, huéspedes, les deseo una maravillosa estadía. Todo arranca a partir de este momento que gane el o la mejor. Y hoy nos toca a nosotros hacer el show y hagamos el mejor show de todos los gran hermanos. Llevarnos lo mejor posible, para pasarla bien entre todos. Estamos donde queremos estar. Así que a disfrutarlo. Entre más que nada para divertirlo, para pasarla bien y vivir la experiencia. ¡Marcos! Entre tanta gente somos nosotros los elegidos. Que nos conozcamos, que sacamos los más humanos que hay en nosotros, que eso no tiene precio. Mi sueño realmente es gran hermano y lo soñé de chica. Gracias por haber formado parte de todo este sueño. Yo entré a la casa con el motivo de tratar de convertirme en uno de los mejores jugadores de la casa. Estoy acá por un propósito. Estoy contenta de estar cumpliéndolo. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, como lo mejor, así. Lo que viví acá, de verdad, es algo que nunca, nunca me voy a poder olvidar y, no sé, no tengo palabras para expresar. En muy pocos meses, mi vida pegó un tiro y esto es un regalo, que estoy recontraagradecido. Y es como dejar esta casa, ¿entendés? Dejar mi cama, dejar el parque, dejar la cocina, dejarlo con ustedes. Tengo el corazón, sí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y si hoy estoy acá, es gracias a la gente, que sin ellos para mí no hubiera sido posible, así que también no tengo más que agradecer y decirles que gracias, gracias por bancarme como soy, por bancarme todo este tiempo y no solo esta semana votando, sino todos estos meses, que fueron un montón y estoy muy, muy contenta y de verdad ya me siento ganadora, como decís vos. Marquitos, primo, a ver, te escucho. Santi, bueno, también agradecerles completamente a la gente. Realmente siento que, no sé, siento que fue la mejor experiencia de mi vida, creo que nada va a cambiar eso, así sea el resultado que sea hoy. Es lo más lindo que me pudo haber pasado y que mi familia haya también vivido cosas lindas a mi lado, también eso creo que es lo más importante para mí y que nunca lo voy a borrar y que nunca voy a dejar de agradecer todo el amor que me hizo llegar la gente, porque de verdad es el mejor predio que podemos tener, no hay nada más, no hay nada más. Y nada, eso Santi, agradecerle eternamente a la gente, que los quiero muchísimo. Escuchan, ¿no? Bueno. ¡Qué locura hermosa! Eso es por ustedes, ustedes son los verdaderos protagonistas y han honrado esa casa hermosa, que yo los invito a que ya empiecen a caminarla porque son las últimas instancias, los últimos minutos, chicos, dentro de la casa más famosa del mundo. Yo los despido y en un minutito vuelvo. ¿Me bancan un toque? Sí, yo, yo, yo. Te regreso. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué miedo por ir ahí? ¿Esos eran nuestros amigos o qué? O gente. Todos, nuestros amigos. Nada, nuestros amigos, nuestras familias, hasta todo. Nos vamos, chicos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Mierda! Que ya vuelve para decir nada, ni en peda. ¿Eh? No vuelve diciendo ya. Para mí sí. No, ni en peda para mí, ¿no? ¿Qué va a entrar? ¿A qué? ¿Cómo sale? Sí, para mí ya sí. Sí, estaba guardando los remos recién acá abajo. Están nerviosos. Ellos imaginan qué va a pasar acá afuera. Escucharon los gritos. Ahora, los quiero invitar a ustedes a que vean lo que es la magnitud de este proyecto. Porque esa casa de mil y pico de metros cubiertos, ese mega estudio transformado en casa, no se hace un día para otro. Y llevó mucho tiempo, mucha inversión, mucha dedicación y por sobre todas las cosas, mucho amor. Así se hizo la casa más famosa del mundo en la Argentina. Mirá. Hoy, hoy, hoy. ¡Caudo! Hoy, 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 hoy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué maravilla, chicos! ¡Cuánto laburo, cuánto tiempo, cuántos recursos, cuánto dinero! Bueno, ¿no? Qué lindo que se puedan hacer este tipo de programas aquí en la República Argentina. Gracias a la gente de Telefeo, por supuesto, Paramount y a la gente de Cuarzo. Vamos a agradecer mucho durante toda esta noche. Pero por sobre todas las cosas, les agradecemos a todos ustedes que han elegido este programa. Que era una incógnita. ¿Qué iba a pasar con un hermano? ¿Iba a funcionar? No, no iba a funcionar. Decían porque la gente estuvo encerrada, porque ahora estamos en época de redes y no sé qué cuanta cosa. Miren lo que fue. Un suceso, chicos. Gracias a vos que estás ahí. Bueno. Placa. Y ya cerramos la votación. Recuerden que va a ser una noche larga para conocer quién va a ser el ganador o ganadora de esta edición. Placa, señor director. Ahí está. Más de 6 millones de votos hasta el momento. En Viaje H al 9.009. ¿Quién crees que gane? Marcos, Julieta o Nacho. O escanearse el código QR. Les digo el premio. Primer puesto, 15 millones de pesos. Más la actualización de Mercado Pago que asciende a los 4.400.000 pesos. También la Vivienda Roca y un año de cerveza Amstel. Segundo puesto, la Vivienda Roca y un año de cerveza Amstel. El tercer puesto, un año de cerveza Amstel y Fame, la nueva fragancia de Paco Rabanne, que les va a regalar un viaje con destino confirmar por el mundo. Bueno, vamos a cerrar parcialmente los cómputos para ver quién es el tercer puesto de la noche y va a venir directamente a verlos acá al estudio. Escribana, momentáneamente ponemos en pausa y le vamos a pedir el resultado, a ver quién es el tercer puesto, a ver qué han elegido ustedes. Escribana, adelante, vamos. Qué pinta, Escribana. Buenas noches, ¿todo bien? Gracias, Escribana, está hermosa, ¿eh? Bueno, ¿qué dicen? No la quiero mirar la boca, me da miedo. ¿Qué dicen? Nacho, Julieta, ¿qué dice Reato? A ver, a ver qué dice Reato, qué dice Reato. Es muy difícil saber lo que el Supremo piensa, son muchos votos. Puchones, ¿eh? Bueno, vamos a meternos en la casa para sorprender a los chicos y después van a quedar dos, de los tres van a quedar dos. Ahí vamos. Jugadores, participantes. ¡Miren, miren, miren, miren! No, no, no. Marquita, Marquita, Marquita. No, no, no. Lucilista. Bueno. Acá. Acá. en mis manos tengo el tercer puesto. Quien salga tercero va a agarrar su valija, el cabify y se viene para esta locura hermosa que estamos viviendo acá en el piso. A Telefe, que estamos muy cerquita. Ay, Dios mío. Lo que yo he gritado lo que yo he gritado en este programa un día pensé que se me iba a escapar la laringe, mirá. Marcos. Nacho. Uli. Uli. Por decisión del Supremo el tercer puesto es para ¿Tienes nervios? No, no. No puedo explicar. Yo más. Yo más. Tercer puesto para ¡Julieta! ¡Julieta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo dar que me voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Está bonita! ¡Está bonita! ¡Más una ratita! ¡ memorya! Ay, Dios mío. ¡No, Dios mío! 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 ¡Está podido! Vamos, Julieta. ¡Vamos! Por favor, Julieta. Bueno, quiero agradecerte por cenar esta casa de tantas sonrisas, frescuras, belleza y de mucha, mucha alegría esto no es un final Juli sino es el comienzo de una nueva etapa en tu vida créeme hasta siempre Julita un beso grande hasta siempre chao nos vemos vamos 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 oh 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 Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, a ver, a ver, a ver, a ver. Nos vamos a casa. Bueno, Julieta está viniendo rumbo al estudio. Vamos a ver por cuánto se quedaron los chicos. Es decir, por cuánto salió Julieta. Por favor, escriban adelante. Y ya actualizamos nuevamente la placa, porque ahora tenemos un versus entre Nacho y Marcos. ¿Qué dicen de Juli? ¿Cuánto porcentaje obtuvo? 20 y pico, 30. ¿Cuánto? ¿20 y pico? 20 y pico. Mirá, mirá, mirá. Julieta obtuvo el 19,66% de los votos. Ahora, ¿qué pasará? ¿Tenemos la placa? ¿Qué pasará entre Nacho y Marcos? Es el versus. Es la final de Gran Hermano. ¿Cómo irá, eh? Depende de tu voto. En Viaje H99, Marcos o Nacho. Nacho o Marcos. Antes la vemos a Juli. Mirá, mirá, mirá. Está viniendo por acá. A ver, a ver, a ver, Juli. Qué emoción. Ahí está viniendo. Estamos en vivo, eh. Ahí está viniendo rápidamente Julieta. Gracias, gracias, gracias. Estoy feliz. No veo la hora de llegar y verlos a todos. No veo la hora de llegar. No veo la hora de llegar, no veo la hora de llegar. Ahí está llegando a Telefe, Julieta. Tercer puesto con el 19,66% de los votos positivos. No lo podés creer. Mirá, 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 mirá. Ahí está entrando la combi de K-Fi al canal. Mirála, mirála, mirála. Increíble lo que se está viviendo. Así es, Santi. ¿Cómo va, Santi? Ahí está, Robertito. Contame un poco. Ha llegado Julieta. ¿Cómo estás, corazón? Bonito. Mirá tu público, nena. ¿Cómo va? Ay, Dios. Gracias, gracias. Gracias. ¿La valija la vas a probar? Vení, agárrate. ¿Cómo va, Julieta? Estás en la realidad. Me dio, Santi, la emoción derecha de la gente. Julieta. Julieta. Estás en el mundo real ahora. Yo no puedo creer. No puedo creer que abandoné la casa. No puedo creer que esto se escondió un día. ¿Esperabas a salir tercera? Sí, sí, sí. Me esperaba. Es que muy feliz, muy feliz. Cuando llegues allí está buena tu familia y todo, pero sinceramente dejaste a grandes amigos, a Marco y a Nacho adentro. Estoy muy contenta, gracias. Bueno, querida. A ver, te espera, Santiago, y toda tu familia. Un aplauso a Julieta. Gracias, Robert. Gracias a vos, querido. Una emoción impresionante a Julieta. Que ha despertado todo lo que pasa al final, Santiago. Ahí está viniendo Juli rumbo al piso. Saludando, saludando a las miles de personas que se juntaron aquí en el canal. No saben lo que es esto, la energía que hay, la buena onda. En esta super final, en este gran regreso de gran hermano en la pantalla de Telefe. En esta vuelta de GH a la República Argentina. Y ahí está, tercer puesto para Juli. Gran jugadora de este juego, de este certamen. Osando, en su geanteografía, miren lo que es, Diosa. Disfrutando de lo que tanto esperaba. Creo que es la cantidad de gente que hay. Un despliegue descomunal. Y la pregunta ahora es, ¿quién va a ganar? Marcos o Nacho. Nacho o Marcos. Vamos Juli, tercer puesto para Julieta. Ahí está. La aplaudimos. Hay que recibirla el grito de qué? De Julieta. ¿Gritamos? Julieta. Cancel puesto para Julieta. La rompió. Y hoy, ella ingresa por la pantalla grande porque es finalista. Y fue una gran jugadora este certamen, como les decía. Mirá lo que es el estudio, mirá lo que es su gente, su mamá allá. Su pato, su tía, su novio. Más fuerte, vamos. Más fuerte, vamos, Julieta. Adelante, Juli, vamos. Adentro. Mamá, 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 mamá Ahí está Vámonos, nena Te felicito tanto, tanto, tanto Aquí está toda tu gente Andá a saludarla Julieta, ya se ha puesto Dios mío, te traje un poco ¡Vámonos! ¡Vamos, Dios mío! 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 Julieta acumuló 1.200.000 votos en esta noche Ahí está Lucas, su novio Más de cinco meses en la casa y así salió ¡Gracias! Ahí está Nintendo C wedret a la chica ¡Gracias! ¡Gracias con los jóvenes! ¡Gracias con Lani! Juli Juli, vení, vení Vení, vení Vení, mi amor, parte conmigo acá ¿Estás bien? No lo podés ni creer, ¿no? Estás hermosa vos ¿Por qué cosa te queda bien? Mirá que bien damos, mirá Agarrame el brazo Para el Martín Fierro estamos Escuchame Esta es tu foto Este es tu premio de Paco Rabanne Me voy de viaje, Santi Fame es la nueva fragancia femenina de Paco Rabanne Que le regala un viaje a la ganadora en este caso Así que con Paco Rabanne te vas a viajar por el mundo Ahí está A ver, ¿lo tenés? Riquísimo Bueno, sentate ahí porque esto continúa Y sigue la fiesta, pues brindamos ¡Fuerte el aplauso para Juli! Prepárense porque va a ser una noche a pura emoción Laura, ¿trajiste el pañuelo para llorar? Tengo acá de todos los pañuelitos de papel ¿Vos también, soncito? Lo que es solo un fuego Nancy Nancy, ¿vos no llorás o no? Me encantó Juli Enloquecí ¿Llorás? Sí Alguien Ana no llora Costa llora Estoy súper, súper emocionado como todos No podemos creer Que no termine Mucha qué? Acá en la segunda fila estamos llorando porque termina el programa Mirá, acá, esta me llora La iria me llora, la bebé me llora Estamos todos muy emocionados La verdad que ha sido un trabajo en equipo maravilloso Y pido un fuerte aplauso para todos los laburantes De acá de Telefe Y de la casa Bravo Gracias Eugenio y gracias Ripoll Por sus trabajos en dirección espectacular Voy a ir agradeciendo a poco porque es mucha la gente para agradecer Y uno cuando le empiece a poner nombre agradeciendo se olvida de otros Así que no me quiero olvidar de nadie Pero uno la vida debe ser agradecido Básicamente Bueno ¿Qué va a pasar ahora? Mano a mano han quedado ellos Placa, director El noche récord ¿Quién crees que gane GH? El voto es positivo Marcos o Nacho Nacho, Marcos Envía GH en 2009 Gané el código QR A ver Hablábamos de Hablábamos de Gran Hermano Y tenemos un material para compartir con ustedes Esto fue La Vuelta de Gran Hermano Mirá Es rápido, los quiero Disfruten Nos vemos Nos vemos en el privado Nos vemos en el privado ¡Gracias, Ropi! ¡Gracias! ¡Vamos! Disfruten, los quiero, se lo merecen mucho Terminar en el principio Agradecerles por todo lo que viví Mis intereses quizás No fueron saludables Yo ya no puedo cumplir Hazañas que prometí ¡Alfa! Nos vemos Que no pasen lindo Los amo a todos Se acaba de un amigo querido Un ángel sonso mater Me condenó al paraíso Solo me falta saber La fecha y el lugar Y allí me cantan Está bien, está bien, está bien Más de una vez Me escuché decir ¡Fusila! La resistencia está Todo el y largo valor de la vida Ahora se va No puedo cumplir Hazañas que prometí Solo esperar Cantar Les deseo una maravillosa estadía ¡Fres, dos, dos, dos! Bienvenidos Sean muy felices ¡Buen día, amigo! Solo, ahí ¿Desgastas? No estoy bien nunca ¡Gracias! ¡Ay, me encanta, me encanta! ¡Feliz! ¡Que era el mejor! ¡Ahora que nos caiga! ¡Un poco la... ¡Buf! ¡Hello, hello! ¡I don't know why you say goodbye, I say hello! ¡Hello, hello! ¡No! 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 ¿Quiénes mandan acá? ¡Hello, hello! ¡I don't know why you say goodbye, I say hello! ¡Hello! ¡Hello! ¡No! Se va a extrañar esta vida. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Los han mostrado con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo Realmente con todo mi corazón Ay, última vez Así es Así es Nuestro último confesionario Qué lindo, qué lindo, qué hermoso Felicitaciones, amigo Gracias, gracias Y ahora sí Tómate un tiempo Y habla con tu gente Dale Agradecerles Les quiero agradecer Por todo lo que vivimos Por todos estos cinco meses Por todo Por haberme dado la oportunidad De que me vean como realmente soy Este es el Nacho, de verdad No el Nacho que vieron en el casting No el Nacho que había pasado por mil cosas Y que creía que estaba bien No Este es el Nacho que me doy cuenta que está bien Con ganas de hacer de todas las cosas que se le ocurran Con ganas de bailar Con ganas de todo Y gracias por haberme conocido así Por haberme dado la chance de mostrarme Por haberme conocido llorando Contento con mi familia Dando amor por todo Así que solamente gracias Como dije antes Quiero ser el que cierre esa puerta Quiero ser el que la abrió Y el que la cierre Pero somos ganadores Somos ganadores Así que nada Agradecerle todo corazón Y ojalá en ese sobre Diga mi nombre Porque es lo que más deseo Y hace muchos días Que vengo visualizando eso Así que Querer crear Querer crear Querer crear A morir Y los amo con todo mi corazón No tengo palabras De agradecimiento para ustedes Así que solamente gracias A mi familia A mis amigos A toda la gente que no lo conozco Y ojalá los pueda conocer a todos Porque el amor que sentí Sin verlo Es impresionante Así que no me quiero imaginar Cuando lo pueda ver Así que solamente gracias Bueno A disfrutar estos últimos momentos En la casa Y por supuesto Te deseo Toda la suerte del mundo Abrazos gigantes Un beso enorme Acá está plena Dios Último confesionario Qué locura Que tengo que tener que ir No sé si te vas a amar Oh no Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo 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 Hola 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 Amigo ¿Cómo va? Nuestro Nuestro Último Confesionario Vamos a usar este tiempito tan precioso Para que hables con tu público Dale Te escucho Bueno, creo que No tengo No tengo nada más que pedirles La verdad que Todas las expectativas que tuve acá Las cumplí Y para mí fue la mejor experiencia de mi vida Vi a mi papá Con los ojos Lloroso, decime que estaba orgulloso de mí Vi a mi mamá Mi mamá también súper contenta Con lo que me estaba pasando Vi a mi hermana venirse de Francia Vi a mi hermano venirse a Estados Unidos Siento todo este recorrido Que tuve va a ser eterno Y lo voy a guardar siempre En mi memoria y en mi corazón Y no puedo estar más agradecido Solo eso Así que muchas gracias Y ojalá algún día pueda devolverles Todo el amor que me hicieron llegar Todo este tiempo Gracias a vos Es lindo lo que te da en la casa Y un gustazo conocerte Y toda la suerte Gracias a vos Abrazos Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Ahí los tienen Ahí los dos Juntos Hablaron por última vez Con gran hermano en el confesionario Pará Y está Está la mamá del primo Que no la habíamos tenido nunca hasta ahora No quiero hablar, no importa ¿Cómo te llamás? ¿Cómo? Carola, casi me mato ¿Cómo andás, Carola? ¿Bien? ¿Estás con la que canta lírico acá? Con tu sobrina ¿Todo bien? Mirá lo hermosa que es Carola ¿Sabés que sos la suegra de la Argentina? ¡Sí! ¿Sí? ¿Feliz con tu hijo? Re feliz ¿Siempre fue así de bueno? Siempre Él habló maravillas de vos Y de tu trato y de tu amor ¿Lo ves ganador hoy? Ojalá 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 ¿Qué dice el padre por ahí atrás? ¡Vamos Marcos! Bueno Agradecer Simplemente agradecer A vos Santiago Que ya te dije una vez Que sos un conductor mágico Gracias Gracias por tenerlos a todos contenidos Y un saludo a todo el público A todos A los panelistas A los chicos A los participantes Hola Valen Hermosa Dame un beso Vení, dame un beso Pará, pará, pará Que me cante un poquito lírico Porque si no, no sería yo Cantá un poquito Mirá Mirá Escuchen, eh Y tú que sabes Que memoria te estrucí Dame tanto refugí Sopé en la noche tú Y no le voy a decir No le voy a decir saber ¡Guarden el aplauso! ¡Qué bárbaro! ¿Dónde anda mi amigo Rodo? Rodo, ahí con la abuela Mi amor Mirá Hola Rodo, querido No, no, mirá Mirá, mirá ¿La abuela? La abuela Desi Desi, porque le llegas a ese nombre No me gusta Te saca mirá No, la abuelita, la abuela Mirá lo canchero Desi, ¿cómo cambió Tu vida yendo a la casa? Porque todo el mundo habló de vos De lo piola Lo amorosa Lo humana Es verdad Es un regalo Que me han hecho Que me ha hecho mi nieto Y lo menos que podía hacer Es devolverle amor Total Tenés un nieto divino Es un ser Maravilloso Una gran persona Bueno, mirá Mirá lo que es la remera De Nachito Con la mariposa Habrás visto que Nachito Besó su mariposa recién Sí, sí, sí Bueno Mirá, mirá, mirá Esto Impecable ¿Qué pasa, Golder? Golder, hay pollo en el pollo Escuchá Bueno, chicos Se define Esto llega al final Esto termina Hoy me van a aguantar Escuchen Yo les voy a decir algo Lo voy a blanquear Para pagar toda esta estructura Esa casa que nunca paró Miles de personas trabajando Y todo Hace falta mucho dinero Digo esto porque Voy a hacer ahora Una batería De oficios Que agradezco Unos cortes También que agradezco Porque la gente se agarra conmigo Yo, yo, yo Soy trabajadora Que escúchame Pero bueno Quiero agradecerle Aprovechando este momento A los auspiciantes Que creyeron en este proyecto Hablamos durante el comienzo El año pasado Un montón con ellos Que confiaron en este proyecto Y así lo han hecho Así que gracias Porque este programa Ha tenido lista de esperas En un momento muy crítico Del país Fue una economía muy ajustada Hemos tenido todos los auspiciantes Que han querido estar en este programa Que ha sido angelado y único Gracias De corazón La estaba mirando Juli, sos una estrella ya Ay, gracias, Santi Contame cómo está Porque imaginabas esto Lo tenés puesto Ah No, sí, Santi Me lo imaginaba La verdad Pensaba que era el tercer lugar Pero estoy feliz Feliz Fue una locura No, pero imaginabas Este recibimiento Este calor del público No, no Caminar por ahí Ver la gente en el auto Fue un sueño, Santi Un sueño De hecho, en realidad No lo puedo creer Y recién arranca esto Gracias Sí, mirá, mirá Eso es tuyo, Juli Mirá Gracias, gracias Gracias Los amo Ah, qué lindos Gracias Estoy muy nerviosa Por los chicos también Es bueno que se los diga Porque entiendo Lo que están pasando Sí ¿Cómo fueron estas últimas horas Hoy en la casa? No, re lindas, Santi Estábamos tan agradecidos Tan agradecidos Disfrutando Ayer a la noche Lloré toda la noche Lloraba, lloraba Porque no podía creer Que era mi última noche Durmiendo ahí en mi cama Yo llegué a casa Y tampoco me podía dormir Porque pensaba Llega a su fin Un programa tan hermoso Bueno, se termina Pero bueno ¿Vos te anotaste? A vos que estás del otro lado Te digo Te anotaste, ¿no? Yo estoy abierta la convocatoria ¿Se anotaron? Últimos minutos Para que vos elijas Quien querés que gane Esta noche El voto expositivo Marcos o Nacho Nacho Marcos En viaje a H99 Que en ese código QR ¿Qué pasará? Depende de tu voto Espimos un poquito la casa Porque Ya, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? 23, 34 Esto se define Fueron más de 5 meses Y quedaron ellos dos ¿Y por qué quedaron? Porque así Vos lo decidiste Esos y Morita, ¿no? Muy ansiosos los chicos Bueno, ¿qué pasará? Ponemos la placa Señor director Por favor, rápidamente Placa final ¿Quién querés que gane? Marcos o Nacho Nacho o Marcos En viaje a H99 Que en ese código QR Tu voto es positivo Aplauden, aplauden Aplauden Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení De a poco No lo voy a desarmar Aplauden Oh 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 Wow Aplauden Esa Si Arquitino no hubiera salido campeón Ah, qué grande Ah, qué grande Ah, qué grande Esta es la tecla M Para la selección Qué grande, grande Esa Dios en el cielo Y en la tierra Como alma divina Preparado para la guerra En la ilusión Por la tercera Cuarenta millones A usted se contendió Le mandamos cumbia Perro Le da la cumbia Atención Un minuto, un minuto Un minuto, un minuto Un minuto, un minuto Tenemos el nombre del ganador ¿Quién gana esta noche? Gana A ver, atención ¿Quién gana? ¡Golé, bolé, bolé, bolé! Gana Nacho O gana Marcos ¿Quién gana tribuna? ¿Quién gana hoy? ¡Golé, bolé, bolé! ¡Vamos! ¡Golé, bolé, 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 bolé! ¡Golé, bolé, 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 bolé! Bueno Ahora sí No hay más consejos No hay más publicidad Ha llegado la hora de la verdad Cero Un minuto Mirá, ¿qué dicen los analistas? Se me cambiaron de lugar ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Lanzo se tentó. Che, bueno. Los mili parecen buenos ahí. Ahora nos vamos a festejar, vamos a tomar algo. Che, ¿cómo estás, Juli? ¿Cómo estás? ¿Estás pasando bien? ¿Increíble? Increíble. Torita, ¿cómo andan ahí? Allá Tin y Maxi, chicos. ¡Kone! ¡Koti! ¡Kami! Mirá, Kami. ¿Todo bien, Kami? Está adiosa, Camila. Bueno. ¿No sabés lo que es afuera? A ver, ¿podemos enfocar un poquito? ¡Atención, Argentina! ¡Miren lo que es! ¡Atención, mundo! ¡Esto se define! ¿Cuándo? Ahora. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo! Escribana, adelante, vamos. ¡Casi un millón! Perdón, casi cuánto... Pero, pero, para. Juli fue un millón doscientos y pico mil. ¿Y el total cuánto es? Casi... ¡Listo! 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 ¿No superó todavía? ¡Listo! 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 Ocho millones de votos. ¡Listo! Ocho. Gracias, boludo. Ocho millones de votos. Ocho millones. El griterío es absoluto. Mañana si no lleva la radio empieza en costita. Bueno. Escribana, ¿dónde está la Escribana? Adelante, Escribana. ¡Aquí está la verdad, país! 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 Voy de la casa, silencio, bueno, grite, haga lo que quieras ya. Este momento se hakojado por Betson, tu sitio de apuestas online, jugá y divertite y ganá con Betson, mirá. Bueno, jugadores, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pará, pará Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto Mirá, mirá Mirá Qué locura, boludo, qué locura Los queremos mucho, los queremos mucho Eso es por y para ustedes Bueno El segundo rápidamente agarra las cosas y viene para acá Y después el que gana Apaga las luces Y poco a poco se empieza a cerrar el ojo Verán, hermano, que se volverá a abrir Cuando disponga Don Parma Pronto, pronto Para que toque juntar Porque este lo toque gritar, pará, pará Vení Debe gritar acá al medio Gracias Gracias Acá voy, acá Acá o acá Tres o dos Tres, acá Bueno Atención Argentina Quien gana esta vuelta A la Argentina gran hermano por la pantalla de TDP para el mundo Es Lo digo Ahora vamos a contar Vamos a contar Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Quien gana esta edición es ¡Farco! 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 Marcos Es tuyo, es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo, bonita, es tuyo Te quiero un montón Te quiero un montón y ahora también, bonita Te quiero un tanto, te quiero un tanto Un placer, un placer Te quiero un placer, te quiero un placer Un placer, un placer, un placer Entre entre, 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 entre Estás con la suerte Mi vida ahora Y tengo muchosonos, dos, tres Yo he puesto el tanto que pude Pude tener tiempo para volver a conocerte Y ver lo linda persona que soy y lo transparente que soy de Lili y todas las cosas lindas que haces por tu familia, por tu abuela, creo que de verdad era también un regalo tan grande tuve poder conocerte y tener tiempo para ver y darme cuenta que era lo que yo pensaba. Marcos, te felicito hermano, te felicito Marcos, Nachito, te felicito Desperazán también, Nacho, tenés que salir y Marcos va a ser quien apague las luces junto a Morita. ¡Disfrutalo! 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 ¡ dejaste de creer y por eso estás acá es un sueño y por eso llegaste hasta acá ahora sabes que nacho es momento de crear tal cual abrazo gigante gracias felicidades gracias a vos gracias por la oportunidad cerró esta puerta cerró esta puerta no vemos en el estudio tengo todos los momentos contigo vivido te vamos a extrañar machito nos vemos perdona te lo mereces te lo mereces yo era emocionado no 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 Los padres están todos adentro. Gracias, gracias, solamente gracias. Para decir a la gente acá, ¿qué le querés decir acá? Vamos, gracias. Gracias, gracias por todo el abogado, gracias. Es una locura, es una locura. Chao, Nacho. Ahí va Nacho Santi. Un de los más queridos de la casa. Un de los más intereses. 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 ¡Gracias! 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 Ahí lo tienen, segundo puesto Nachito y este aplauso, por favor. Y ya en instantes, Marcos, ganador, apaga la luz Más, 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 más Era el primo Ya vamos con él Antes Conocimos a Nacho Disfruta lo suyo Así está tu papá y tu abuela Dale, dale, dale Segundo puesto Nacho ganó una vivienda roca y un año de cerveza Amstel Se ganó una casa Qué noche espectacular Mirá, mirá, mirá Nachito Mirá, es tuya Disfrutala con tus amigos Ahí está Mirá, mirá, mirá A toda la gente del canal Darío, Guille, Andrea Gracias Martín Cuela A la gente de Cuarzo A todos los laburantes de Cuarzo también Qué proyecto hermoso Pero ahora sí es momento de que el ganador Apague las luces de la casa más famosa del mundo Vamos con él Ahí vamos Atención por favor Querido Marcos Muchas felicidades, ganador Gracias, grande Bien Buscamos la valija Porque, ¿sabes algo? Ya es momento De abandonar la casa Llevamos a Morita Te he observado todo este tiempo Desde aquel primer día en que Bueno, entraste con tantos sueños Con tantas ilusiones Y sos, hoy El último de salir Los dos Con Mora Seguimos caminando Ese pasillo que te vio tantas veces Y una cosa más ¿Sabes qué? Me gustaría que compartamos Este momento tan lindo De apagar Las luces De esta casa Que te hizo ganador ¿Crees? Obvio que sí Vamos a apagar las luces Miremos Vamos Vamos a apagar las luces ¡Aplausos! 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 Y ahora Que te oscuro Que la casa descansa Nos vamos a la otra puerta Despacio Los dos Las luces Las luces se apagaron Pero cuando atravieses Esa puerta Sabrás llevar toda tu luz Tu luz propia Que es mucha A esa vida que te espera Mírame Mirá la casa Felicidades amigo Gracias grande La verdad Quiero decirte una cosita más Que es muy importante para mí Cuida mucho amorita Siempre Hasta muy pronto Hasta pronto grande Un gusto conocerte Te quiero mucho Chuta Gracias por todo A vos Siempre te voy a llevar Se terminó Esta aventura arrancó El 17 de octubre Pasaron 162 días ¿No? Hemos dejado acá la vida Porque hemos estado todos ahí En esa casa Junto a ellos Junto a estos 20 jugadores Que han honrado Esa casa Fuerte el aplauso para ustedes Chicos Gracias a todo el equipo Del canal De la productora Acá del canal Y de la casa Gracias a los analistas Un fuerte aplauso Para ellos Gracias a ustedes Público hermoso Que nos acompañó Todas las noches Con números récords No solamente en la televisión Sino en las plataformas En las redes Gracias a la gente de Vanity Ya hay del formato Los venimos del formato Que confiaron Nuevamente en la Argentina Para hacer este formato Que es el formato Más importante De todos los tiempos Porque es un formato Que nos interpela Nos atraviesa Gran hermano Sos vos Tú y yo Somos todos Y ahora sí Es momento de recibirlo a él Al ganador Vamos a verlo Viniendo al estudio Para despedirnos Ahí está Mirá Ahí lo tienen al ganador El primo ¿Por cuánto fue Kilibana? Tenemos los resultados finales Adelante por favor ¿Qué dice? ¿Por cuánto ganó el primo? ¿Qué dice Pepe Ochoa ahí? Guille Barrio ¿Qué dice? 70 60 A ver ahí 60 50 ¿Es el relato? ¿Laurita? 60 País ¿Los resultados finales ¿Los quieren ver? Sí Aquí está 70,83 A 29,17 Con casi 8 millones De votos Impresionante Impresionante Pantil A 25,17 A 29,17 A 29,17 A 29,18 A 29,17 A 29,17 A 32,17 A 29,17 A 29,17 Robert, contame cómo se vive ahí la entrada del ganador. La emoción que hay acá, el calor de esta gente ha venido de Salta a toda parte de Argentina para recibir, señoras y señores, Santi, querido, al ganador Gran Hermano 2023, el primo Marco. Y la morita, y la morita, mirá, esos son de Salta, Marco. Marco, son de Salta. Y tu pega en la morita, ahí va, pasó la gente de Salta. Ahorita Robert se quedó con el veterinario y la gente del refugio. Es increíble, Santi. Para Salta a los trámites de adopción. Con él lo tienen, al ganador. Con el 70.3. Vamos, vamos. Ahora la final, impresionante. Primo, ¿cómo vas, primo, querido? ¿Cómo te sentís en esta realidad? ¿Cómo te ha querido la gente, los valores que has inculcado siendo tan jovencito, querido mío? No puedo creer, no puedo creer. Para mí es un sueño y lo sé, lo sé. No siento que sea real. ¿Qué vas a hacer lo primero que hagas cuando te sale estudio? ¿Cómo? Está tu madre en el estudio, están todos. Vamos a abrazarlo entonces. Marco. Marco, querido, felicitación. Gracias, primo. Gracias, primo, querido. Con todo lo que nos enseñaste en estos cinco meses. Ahí va, Marco. Ahí va, Santi, te lo mando. Gracias, Robert, por tu laburo impecable. Ahí lo tienen, Marcos. El ganador. Marcos. 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 A ver, lo tengo. A ver, a ver. Ok. Estamos terminando. Le queremos agradecer a la gente de Forest Dam por haber estado siempre junto a nosotros. Gracias, Forest Dam. Invitando a los jugadores a comer, a disfrutar de su contenería. Andamos también a esos locales, en Olivos, en Lucila, San Isidro y Tortuguitas. O visitarlos en arroba forestan, guión bajo en las redes. Bueno, el rendimiento final invertido de los chicos por estos 15 millones en Mercado Pago fue de 4.441.132. Así que se le suman, mirá, mirá. Se le suman a este premio, este otro de Mercado Pago. Y la casa. Lo aplaudimos. El ganador, Marquitos Primo. Adentramos. Campeón, campeón. Campeón, campeón. Está tu mamá, está tu mamá, está tu mamá. Está allá, está allá tu vieja. Acá verla. Campeón, campeón, campeón. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ¿me pone el micrófono acá? A ver, a ver si me escuchan. Estamos terminando esta edición única. Parate acá, Marquito, vení. Se acaba de ganar los 15 millones, más los casi 5 millones de Mercado Pago, más los Vivienda Roca, todos los premios, vení, para el ganador. El año de Cerveza Amstel también. ¿Cuánto para hablar, no? Mañana van a estar todos los chicos con los analistas, con Robertito y demás, hablando de todo. Y ahí lo tienen, ahí los tienen a ellos. Los verdaderos protagonistas de esta edición. Así termina este programa único. Con el primo campeón, con vos del otro lado. De corazón te digo gracias, gracias, gracias. Los amamos. Gracias, Argentina. Pronto volveremos, hasta siempre. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.